Hola, ¿te has dado cuenta que cada vez que dibujamos una estrella, la hacemos con puntas? No, esa estrella no. ¿Pero por qué? Si miramos una estrella real en detalle, veremos que la verdad son bastante esféricas. Pero la verdad es que esto es cierto para todas las estrellas del universo. La razón de que llamemos estrella a las estrellas, la verdad, está en nuestro ojo. Nuestro ojo posee un lente llamado cristalino, el cual es el encargado de tomar la luz y producir una imagen en la retina. Si miramos en detalle el cristalino, vamos a ver que en su superficie se ubican unas líneas llamadas líneas de sutura. Estas pequeñas líneas, que son la unión de distintas partes dentro del cristalino, le ofrecen un obstáculo al paso de la luz. Lo interesante de todo esto es que pone en evidencia una de las propiedades de la luz, la difracción. Como la luz es una onda, al encontrarse con un obstáculo y propagarse en torno a él, interfiere consigo misma, generando un patrón característico que es único para cada una de las formas con las cuales interfiere. Cada uno de nosotros tiene un patrón levemente diferente de líneas de sutura. Esto hace que veamos estrellas un poco distintas entre cada uno de nosotros. Si lo pensamos bien, esto significa que cada uno de nosotros ve sus propias estrellas. Pero algo interesante es que esto que acabamos de hablar no solo ocurre en nuestro ojo, sino que también en los telescopios. Pero de eso, veámoslo en otro video. ¡Chao!